Estamos informando para el show de Videomach Sobre la re-re-re-pelea por la re-re-re-elección Dualde y Menem ya empezaron a tirarse con dinamita Porque el que ocupe el sillón es Chaman y el que pierde es Chirolita La relación entre Menem y Dualde entró en un punto muerto Estos dos ya se parecen a Susana y Huberto Menem insiste con el verso de que está proscripto Y Dualde en vez de ceniceros le tira plebiscito Vení, vení, agárrame el re-re-re-to, Carlos Que te hago la boleta por el sí o por el no Si en el PJ fueran vivos tendrían que aprovechar Y la pelea Menem Dualde organizada en el Luna Park Carlos no quiere que Dualde a la gente la consulte Por temor a que la gente con el voto lo sepulte Menem siempre ve a Bañato en gente que busca gente A ver si encuentra algún chabón que lo vote a presidente En un rincón está Menem y en el otro el cabezón Y en el medio de los dos está la constitución Con sus peleas Menem Dualde pueden hacer una novela O formar un cuarteto con los Pimpinela Vení, vení que te hago el 99, Carlos Cásame el patilludo lo que tengo entre las pecotas Tengo miedo de que Menem antes de irse se haga el vivo Y ponga a su nombre la rosada y la quinta de olivos Nadia Tinelli es todo desde acá Terminamos este resumen para el show de video match En vez de gastarguita en plebiscitos inconscientemente Déjense de joder y atiendan los problemas de la gente ¡Vamos a estudios!